Hace ya algunos años Apple dejó como única alternativa de conectividad en sus portátiles los puertos Thunderbolt 3, unos puertos mucho más rápidos, pero complicándonos un poquito más la vida a los usuarios finales que aún necesitábamos salidas HDMI, puertos de Ethernet y USB 3.0. Pues la conocida marca de T-Box Minix ha fabricado un dispositivo que nos permite algo más que conectar nuestros dispositivos a nuestro MacBook Pro o MacBook Air. Hola a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal JTC Channel. Hace ya algunas semanas la marca Minix se puso en contacto conmigo para hacerme llegar uno de sus nuevos dispositivos, un dispositivo que a día de hoy no está todavía en el mercado. Se trata de un dispositivo capaz de darnos mayor conectividad en nuestro MacBook Pro o MacBook Air y que además nos brinda otras características como las que tenemos por aquí detrás. Un disco SSD, en este caso de 480 GB que según el fabricante nos dará una velocidad de lectura y escritura de 400 MB, luego veremos si esto es cierto. También nos proporciona una salida HDMI donde podremos conectar un monitor a una resolución máxima de 4K 60 Hz. Nos proporciona un puerto USB 3.0 de tipo A y es que a día de hoy seguimos necesitando de este tipo de conectividad. Y nos proporciona por supuesto un puerto Thunderbolt 3, un puerto que nos servirá para transferir datos, para conectar un monitor hasta una resolución máxima de 5K y 60 Hz o para alimentar nuestro ordenador. Os voy a enseñar rápidamente todo lo que viene dentro de la caja. Pues por aquí tenemos todo lo que nos incluyen, pero vamos a verlo por partes. Nos incluyen una funda de cuero con la marca Minix grabada en su parte inferior, una funda de transporte para que no se dañe nuestra unidad. También nos incluyen por supuesto el hub que viene con este disco SSD de 480 GB, un hub fabricado en aluminio con muy buenos acabados, con su puerto USB 3.0 tipo A, su puerto Thunderbolt 3 y además su salida HDMI 2.0. El hub es bastante compacto y ligero para llevárnoslo a cualquier parte donde llevamos nuestro ordenador, contar con mayor conectividad y con mayor capacidad de almacenamiento. En la documentación que nos viene adjunta nos da un poquito las características de este accesorio y nos dice que también lo tendremos disponible en 240 GB, 480 GB y 960 GB. Para conectarlo a nuestro MacBook Pro ocuparemos dos puertos Thunderbolt 3 y la verdad es que queda muy bien integrado, queda muy estético con los ordenadores de Apple. Y es que como muchos sabéis, Apple pide una verdadera pasta cuando queremos ir aumentando la capacidad de almacenamiento de estos ordenadores y por lo general solemos comprarlos con la capacidad justa y luego utilizamos discos duros USB. Y sí, aunque mi ordenador es de color gris espacial, a mí me lo han mandado en color plata, pero lo tenemos disponible en los dos colores, gris espacial y plata, para combinar perfectamente con el MacBook Pro. He conectado mi monitor LG a su salida HDMI y la verdad es que el resultado ha sido bueno, teniendo una calidad de imagen 4K y un refresco de 60 Hz. El resultado ha sido el esperado. Muy útil para todos aquellos que utilizamos estos ordenadores portátiles en un momento dado como equipos de sobremesa, por así decirlo. Por otro lado, podremos mantener alimentado nuestro MacBook Pro a través de su puerto Thunderbolt 3 para que no se nos desgaste la batería. Y en cuanto a su disco SSD interno, el fabricante nos dice que tiene 400 MB de lectura y escritura, pero esto no es del todo cierto. Yo le he pasado un test largo y me ha dado como resultado 383 MB de escritura y 415 MB de lectura, es decir, un poquito menos de escritura y un poquito más de lectura de lo que el fabricante reconoce. En cualquiera de los casos, me parece un dispositivo completamente recomendado para todo aquel usuario de MacBook Pro y MacBook Air que se queda corto con la capacidad de almacenamiento interno de su ordenador. Y aunque sí es verdad que podrían haber agregado algún puerto USB 3.0 más o conectividad de CERNET, por ejemplo, la verdad es que está bastante bien por el precio que mantiene como oferta de lanzamiento, unos 99 dólares en el link de compra que os dejo en la descripción del vídeo. Espero que este vídeo os haya gustado, la verdad es que a mí me parecía un producto interesante y bastante innovador para traer al canal. Si es así, dejadme un buen like, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias por estar al otro lado y yo me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo.